Puerto Rico Ana te invita al Tercer Quemando Fierre World Show del 28 al 30 de abril en el complejo ferial en Ponce. Ya en breve minuto a las 6 de la tarde vamos a estar arrancando con la promoción del evento con más de 60 mil pies cuadrados y puedes comprar tu boleto en PRTicket.com. Aprovecha la oferta del 3 Day Pass para que estén los 3 días con nosotros. Ale DJ Puerto Rico Ana el sábado 29 a las 6 de la tarde. Así que compra tu boleto y participa con nosotros. De mañana pues nos vamos para Ponce. Del 28 al 30 de abril en el complejo ferial de Ponce. Al quemando Fierre World Show en su tercera edición. Ahora con más de 60 mil pies cuadrados de exhibición de autos, motoras, camiones exóticos. El viernes 28 de abril tendremos a Molusco y los Reyes de la Punta. El 29 Alex DJ. ¡Abra machinas gratis! Compra tu boleto en PRTicket.com. Produce Madera Events. Info 232-9494. Auspician.